Es verdad, es verdad, es verdad. Oye, que bien quedó, mamá. Mira, y David también. Abril, yo. Para ahí. Mira esto. Prueba, ¿no? El famoso mamá. El famoso mamá. El famoso mamá. El famoso mamá. Nelson, pruébalo, ven. Está bueno ese, no. Vamos, está bueno. De acá día. Usted va a decir si eso no es�� mamá. Increíble, brother. Ahora tú vas allá y hay otra cosa más que tienes para contar, lo vas a decir. Oiga, con un gusanito. ¡Dia, papá! Un gusanito. Ahí va, que cosa. Menos mal que lo viste. ¡Tiempo! Un gusanito y todo, ¿verdad? Un gusanito y todo, ¿verdad? Dos cosas que hay que contar para ir. ¡Toma, hazlo! ¡Toma, hazlo! ¡Toma, hazlo! Pero si te lo conseguiste en medio, hay que tener problemas. Pero si conseguiste en medio, hay que tener problemas. ¿Está entero? Gracias a Dios. ¿Pas que te lo equipaste nada más? ¿Sabes cuánto se fueron por ahí para abajo? ¿Quién sabe? ¿Qué? A última hora yo me como uno y olvídate de dos. Ahora vamos a probarlo. Fue para él, se lo pillaste. ¿Pacaí? ¿Qué así llamaba? ¿Pacaí? Tú sacaste la pepa, yo me chupé la pepa y todo. ¿Cómo? Guapa. 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 Guapa.